Estamos en el minuto que cambió mi destino, en la presencia estelar de Erasmo Catarino. Erasmo, estábamos con que saliste con que querías ser militar. Sí. Perdón, pero no tienes ni cara de militar. No, y tampoco la estatura, ¿no? ¿Verdad? Pues, ¿sabes? Militar de chaparritos también. Pero tú tienes una cara de buen tipo. Fíjate que, no sé, pero yo que a mí me encanta la milicia. Quisiera que mis hijos fueran, uno de ellos fuera general, imagínate. Sería padrísimo. El papá del secretario, ¿cómo dices? Erasmo Catarino, el papá del secretario de la defensa nacional. Sería maravilloso, ¿no? Bueno, pero digo, es un sueño muy, pues, guajiro se le puede decir. Fíjate que cuando termino el bachillerato, me voy a hacer el examen. No lo pasé. ¿Para la defensa? Ajá, no lo pasé. Y mi madre dice, bueno, no entraste, hijo, pero este año no lo pierdes, ¿no? Te vas a ir a estudiar a la normal. Le digo, mamá, pero es que yo no quiero la normal. No, 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 te vas a ir a estudiar a la normal. Te vas a estudiar a la normal y ya vemos el otro año si haces el examen. Se acababa de abrir la normal regional de la montaña en Tlapa de Comofort, donde yo le agradezco a, siempre he estado agradecido con la ciudad de Tlapa porque me cobijó, me dio la oportunidad de ser comerciante, de ser transportista, de formarme, de educarme. Cuando llego a la normal, pues así como que, bueno, pues voy a esperar este año, voy a pasármela acá. Pero conforme va pasando el tiempo, me voy enamorando de la docencia, le voy agarrando amor al trabajo, a la escuela, en las prácticas. Recuerdo que mis primeras prácticas que me toca hacer en una comunidad, me gusta atender a los niños, me gusta darles clases. Y voy agarrando amor hacia la docencia, termino la normal y me olvido del ejército. Me olvidé totalmente del ejército porque también creo que al estar en la normal, la música llegó a mí nuevamente. Porque desde la secundaria, el bachillerato, estudié una prepa. No terminé la prepa, me salí por el burling y que me voy a un bachillerato mejor. Te decían, indio, guanco. Guanco, indio, pues el indio va a tamborazos. Como se le quiera decir, ¿no? ¿Así te decían? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Mira, había mucha discriminación. Y yo creo que eso me hizo, pues cómo te puedes decir, hacerme de un caparazón a lo mejor. Y de decir que tenía que cambiar mi vida. Y demostrarme a mí mismo, más que a la gente. Demostrarme a mí mismo de que mi vida podía ser diferente y que me podría ir mejor. Por eso quería ser militar. Yo quería ser alguien importante. Pero yo creo que todos somos importantes en la familia. Mientras tenemos a una mamá que nos ama, una familia que nos quiere, tenemos amigos que se dan el tiempo de, ¿cómo estás? Siempre lo he dicho, creo que siempre vamos a ser importantes. Pero de repente pareciera que andamos buscando el reconocimiento de todo el mundo. Entonces yo quería ser alguien, no sé, que me reconocieran.